En las decisiones la iglesia debe seguir la predicación de Jesús y hacerse asistir por el Espíritu Santo, con la libertad del Espíritu, pero en la doctrina, y no seguir las ideologías que dividen, mientras la doctrina y los consejos unen a la comunidad cristiana. Lo subrayó el Papa Francisco en la homilía de este 19 de mayo en Santa Marta, en la que comentó la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles. El texto describe la comunicación del así llamado Concilio de Jerusalén a la comunidad de Antioquía, que autoriza el ingreso de los paganos a la iglesia sin la circuncisión, pidiéndoles solo abstenerse de comer carne sacrificada a los ídolos y de unirse de forma ilegítima. Sin embargo, algunos de Jerusalén recordó el Papa, habían ido a crear problemas y dividir la iglesia, a decir que lo que predicaban los apóstoles no era lo que Jesús había dicho. Estos no eran creyentes, estaban ideologizados. Tenían una ideología que cerraba el corazón a la obra del Espíritu Santo. Pero siempre había sido esa gente que, sin ningún encarito, sin ningún encarito, evidentemente. H expandido el alimento de los estados. Sabo, esto que ha dicho que notaba que Dios ha dicho, que no se puede decir, μ la doctrina de la Iglesia era esta, y son fanaticos de cosas que no son Son chiare, como estos fanáticos que andaban allí seminando zizania para dividir la comunidad cristiana. E questo è il problema. Quando la dottrina della Chiesa, quella che viene dal Vangelo, quella che ispira lo Spirito Santo, perché Gesù ha detto lui ci insegnerà e vi farà ricordare quello che io ho insegnato. Quella dottrina diventa ideologia. E questo è il grande sbaglio di questa gente.